Hola, bienvenidos a Aventuras Latinoamericanas. Vamos a una aventura más. Nos vemos aquí en Aventuras Latinoamericanas. Nos encontramos en las inmediaciones de San José, la capital de Costa Rica. Ahora estamos acá en el boulevard, una estructura que fue hecha para que los transeúntes puedan caminar libremente sin peligro a los automóviles que vayan a tener algún accidente. Vamos a conocer muchos lugares aquí en San José donde usted ni se imagina que existen. Muchas veces caminamos en una ciudad, estamos estresados por el trabajo, estamos estresados por ir a hacer nuestras labores y ni siquiera nos imaginamos, por ejemplo, la historia que se encuentra, por lo menos, en esta estatua que vemos acá de bronce. Aquí en Costa Rica le dicen la gorda, pero mucha gente ni siquiera se imagina por qué le dicen la gorda, por qué esta señora con esta estructura acá. ¿Y quién lo hizo también? Ahora, lo importante en todo es saber también que estamos aquí en el boulevard. El boulevard tiene muchas historias, tiene demasiadas historias, lugares que cuentan. Ejemplo, por ejemplo, acá en diciembre se realiza lo que conocemos como la Avenidazo, que posteriormente, ahora que se acerca a diciembre, nos vamos a dar cuenta por qué la Avenidazo y qué es lo que sucede cuando lleguen esos momentos. Por ahora, vamos a una aventura más. Tenemos mucho que conocer. Costa Rica es muy grande, San José tiene muchas cosas lindas que usted ni se imagina cuántas veces usted pasa por esas calles o por las calles de la ciudad de sus países y ni siquiera se dan cuenta la historia que esconde cualquier estructura de esas. ¡Vamos Planeta! ¡Aventuras Latinoamericanas! ¡Aventuras Latinoamericanas! ¡Ahí chica, nos agarró el agua! ¡Sí! ¡Es parte de la aventura! ¡Pero es lindo! El agua es parte de la naturaleza también que es necesaria. Es como la música cuando canta. Bueno, como la música también. Estaba viendo la estatua de la empresa, la estatua de la que le llaman a la gora, ¿verdad? ¿Ustedes sabían que esa estatua fue dedicada a una señora de Guanacaste? muy famosa y en realidad pues este esa señora era muy dadivosa en la historia cuenta que era una persona que tenía un gran corazón una persona que verdaderamente quería las personas amaba la vida por eso fue que la dedicaron y hoy tenemos la historia de esta señora acá en un monumento la estatua de bronce de la gorda inclusive algo tan importante sin que era tan buena gente esa persona que muchas personas tienen exactamente como un tipo de digamos creencia que si pasan hasta un billete de lotería en el cuerpo de ella pueden pegar el premio mayor de la lotería pero en fin vamos con más aventuras y así termina la historia con esta señora la vamos a estar de bronce la señora de la gorda lo quieran ir a tocar en ahí la mandita con un billete de lotería porque tenga mucha suerte verdad bueno lo que la gente cree le ha ganado por eso por las personas pero en fin seguiremos entonces conociendo más de costa josé y conociendo más de costa rica les parece vamos nueva aventura síganos en nuestras redes sociales instagram facebook y twitter suscríbanse dale like a 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 Estamos aquí en el Parque Morazán, en el centro de San José. Y esta es la escultura. ¡A las de México! ¡A las de México! Vamos a empezar aquí el recorrido en este maravilloso Parque Morazán. Este parque esconde muchas historias, esconde leyendas también. Es un parque completamente recreativo. Se practican muchas culturas, se practica mucho arte. Las personas que vienen acá vienen a disfrutar de las maravillas de este parque porque aparte de refrescarse un poquitito con la naturaleza y los árboles que él tiene acá, es parte del pulmón de San José. La gente viene aquí por su valiosa historia. Desde su valioso patrimonio, las personas vienen acá a disfrutarlo. Tenemos el kiosco. Este parque fue creado en homenaje a uno de los caudillos de Costa Rica, que fue un jefe de estado, Francisco Morazán. También por su nuevo clasismo que tiene, fue también condecorado el kiosco como el templo de la música. Hoy en día las personas vienen acá y los jóvenes vienen acá a disfrutar de sus maravillas también. Este parque no era así como lo vamos a mostrar ahora. Anteriormente, el kiosco se encontraba rodeado por la calle como un tipo de rotonda donde los carros para poder salir a la ciudad, ellos tenían que darle vuelta al kiosco más allá, hacia un costado. Él tenía un parquecito donde habían fuentes, donde habían patos, gansos, habían fuentes con peces. Los niños llegaban a jugar y a ver los pesacientos y a tener exactamente un momento rico y valioso a la par de los animales que se encontraban en ese parque. Esta zona acá no existía, sino que existían las calles acá a la par del Holiday Inn, que ahora vamos a mostrarles un poquitito también de la historia del Holiday Inn. Entonces, hoy por hoy el parque se ha convertido en un lugar de atracción, tanto turístico como también de atracción juvenil, ya que los jóvenes vienen a practicar sus deportes, vienen a practicar patineta, ahora lo vamos a ver y lo vamos a mostrar. Pero de todas maneras, dentro de unos momenticos, un poquitito más de la cultura del Parque Morazán. Y una de las características que este parque tiene, el Parque Morazán, es que está rodeado de estructuras que son históricas e íconos de San José, tales como el edificio metálico, el cual se llama el edificio metálico porque su estructura está rodeada de metal, es decir, está cubierta de metal. Otro de los íconos grandes es el Hotel Holiday Inn, que anteriormente se llamaba Aurola Holiday, debido, por ejemplo, a en honor al dueño de este gran hotel, que se llama Augusto Rodríguez Lacayo. Hoy por hoy solamente se llama Holiday, no sabemos por qué todavía también. está rodeado de la escuela del Perú, de la escuela de España, que son íconos grandes, por ejemplo, de San José, cuando la historia que nos monta nos enseña que Costa Rica verdaderamente tiene grandes riquezas, sin redundar, tanto históricas como culturales. Después vemos los árboles, esos árboles todo el tiempo han estado, donde yo me recuerdo, y sobre la gente que comenta, estos árboles tienen años de años de estar dándonos oxígeno aquí en San José Centro. Costa Rica es bella, mis queridos aventureros, pero yo pienso que también todos los países tienen su historia, todas las ciudades tienen su historia, y verdaderamente hay que cuidarlo. Muchas veces pasamos sin percatarnos de que cada monumento, cada edificio, guarda una historia, guarda un momento en que si nos ponemos a meditar, nos van a contar tantas cosas que nos hace olvidarnos un poquitito de tanta tecnología, de tanto humo, de tanta contaminación auditiva, tanta contaminación visual. vayamos a aventurarnos más, porque falta todavía una tarde lluviosa en San José. Mi planeta, como les decía, Costa Rica está lleno de arte, y este lugar, este kiosco, este parque Morazán, ha sido objeto para que las personas vengan aquí a disfrutar y a presentar sus cualidades, y a presentar sus talentos también. Estamos aquí con uno de los artistas de este lugar, este, Alberto, ahí listo su nombre, ¿verdad? Sí, claro. Este, quiere que nos comente cómo se llama este arte, cómo se llama este paratito tan vacilón, tan bonito, ¿verdad? Sí, claro. Tener demasiada, este, veo que tiene mucha facilidad para manipularlo, cuesta mucho. Cuéntanos un poquitito de esto, queremos saber. Este, digamos, yo empecé esto hace tres años, humildemente los compré, ¿me entiendes? No me salían muy caros, empecé a usarlos como diversión, solamente como para recorrer algo, ¿me entiendes? Y lo que voy a decir mucho, realmente, día a día, el entrenamiento, las bases para llegar a un momento dado, es demasiado, ¿verdad? ¿Cómo se llama ese paratito? Este se llama Diablo. Diablo, oh, ¿y por qué dices Diablo? No, no, Di-ábolo. Di-ábolo, di-ábolo, no Diablo, ¿verdad? Para que no lo vayan a confundir. Pero usted tiene mucho talento, lo voy a decir. Hay gente que le llame Yo-Yo Chino. Yo-Yo Chino. Sí. Los míos sí son bien chinos. Bien chinos. Bueno, muchas gracias, verdaderamente es maravilloso saber que las personas, la juventud hoy en día, pues se dedica, en lugar de hacer otras cosas negativas, ¿verdad? Todo es positivo, se dedica a estos artes, tenés demasiado talento, lo felicito mucho, gracias por la entrevista, ¿verdad? Claro. Y estamos una vez más, Planeta, aquí en Aventuras Latinoamericanas. Invitados a Calle 7, Avenida 7. Perfecto. Y hablando un poquitito más de las cualidades que tienen estos jóvenes acá también y los talentos tan enormes que tienen para manipular estos artículos artísticos, como las bolitas, el Di-ábolo, los palillos chinos también. Bien, tenemos aquí uno de los artistas que nos va a comentar cómo fue que comenzó todo esto, por qué aquí en el kiosco del Morazán, precisamente, se reúnen todos estos grandes talentosos muchachos para manipular sus artículos artísticos. ¿Cómo fue que comenzó todo esto, si conoce un poquitito la historia? Sí, claro, buenas noches, de ahí, yo soy un artista, de ahí, un artista más. Y al respecto sobre el Morazán, de ahí, eso se daba desde hace mucho tiempo, hace ya más de 12, 13, 15 años atrás, donde realmente el malabar se veía muy poco aquí, porque, dino, había lugares donde comprar juguetes, donde poder practicar. Y se empezó a dar grupos de personas que querían practicar en una misma zona, que era San José Centro. ¿Por qué San José Centro? Porque era la cúspide que dejaba todo cerca, dejaba las paradas para gente turista que pasaba por aquí, para todo tipo de personas que transitaban, volvían a ver y donde había malabar y si ellos querían intentarlo, pues llegaban. Y así fue como se fue, fue iniciando como la vieja escuela de lo que fue el Morazán, en los tiempos así ya, de más atrás, y se fue dando una cultura que fue que poco a poco se reunían muchos jóvenes y compartían muchas experiencias, aventuras, vivencias, y más que todo una cultura de lo que es arte y poder transmitirlo a otros tratando de dar clases, porque el malabar no es una cosa como que nada más lo vais a intentar, tenés que estudiarlo, tenés que intentarlo en tu vida, tenés que practicarlo para que realmente puedas destacar y ser una persona que te emprendas a querer hacer algo diferente para el mundo. Y San José, los costarricenses, el turismo, ¿cómo ha aceptado, por ejemplo, el malabarismo aquí en San José? ¿Cómo lo ha aceptado para ustedes? ¿Cómo ha sido aceptado el malabarismo? Bueno, al respecto de la aceptación, lo que es del sector turístico es algo muy bonito porque ellos realmente, bueno, ustedes saben que los turistas son un poco incómodos cuando pasan por San José y se desenvuelven más en las playas, ellos se destacan por sentir un poco más de libertad, pero igualmente siempre contribuyen, digamos, yo he visto muchos artistas en la calle haciendo una cuestión que se llama en ruedos, que se practica como un acto de circo pequeño, corto, en avenida central o cosas así, siempre vas a ver alguno que otro artista presentándose, y son personas que sí, realmente les gusta tomar fotos, sonríen, lo comparten y no es solo contribuir, sino es que realmente disfruten y que vean que hay un arte diferente en el país, un poco más urbano. ¿Y qué le dice usted a los jóvenes que quieren iniciarse en este arte del malabarismo? Porque, bueno, a mí me costaría manipular esas, ¿cómo se llaman esas bolitas? ¿Cómo se llaman? ¿Ese que usted utiliza? Sí, bolitas, se llaman. Sí, se llaman bolitas. Se llaman bolitas. A las personas que quieran iniciarse en este arte, ¿qué les aconseja usted? Lo que yo les puedo aconsejar es que siempre hay un camino diferente para poder ver la vida, y no siempre el hecho de tener un grupo del cual usted quiere destacar o quiere acoplarse, te va a traer muy buenas experiencias, porque también estás en el mundo, y el mundo tiene muchas puertas, tanto se cierran como se abren, y hay que tener cuidado porque tal vez hay personas que por medio de este arte, tal vez pueden creer que son tus amigos, pero en realidad no, porque están metidos en otra nota o en otras cosas que, ya la mayoría de la gente está actualizada ahora con tanto internet y tantos medios, pero sí les puedo decir que apoyen el arte, que si quieren practicarlo, pueden venir, y si pueden venir los jueves, que hay reuniones aquí, dan clases, enseñan buenas cosas, y pues pasan, ya comparten cosas muy bonitas, en realidad, y si pueden venir, aquí siempre los vamos a esperar, y siempre las puertas están abiertas para el arte. Ok, ovaciono exactamente lo que usted nos acaba de decir también, que se dan clases, y que es muy bueno para que la juventud pueda, en realidad, integrarse a uno, muchas gracias, le agradezco mucho por la entrevista, y por el sitio que nos ha quitado, le hemos quitado, verdad, a continuar con el arte, verdad, perfecto, bendiciones. Y bueno, tenía tiempo de que no me pegaba una empapadita como estas, pero así son las aventuras, En realidad es maravilloso poder informarles a todo el planeta Tierra, estas cosas tan bonitas, de hecho, por eso se llaman aventuras latinoamericanas, porque aventurarnos a una situación de estas, es divertido, es también nos da información, y nos ayuda a comprender un poquitito más, En algunas cositas que desconocíamos, historia, arte, como esos jóvenes que se dedican a hacer cultura, a hacer arte también, muchas cosas tal vez ustedes no las conocían, y allá en otros países, que puedan conocer un poquitito de San José. Esto ha sido una aventura más, de este su canal, aventuras latinoamericanas, nos seguiremos viendo, en una más de estas, porque falta mucho todavía, van a haber muchas cosas, que vamos a aprender, todos juntos, que vamos a disfrutar, y que vamos a vivir en este su canal. Hasta pronto. Recuerden, planeta, que cuando van a conducir, ya se les olviden ponerse el cinturón, que es muy, muy, muy importante. Gracias.